Patricia Morán, bienvenidos a otro de mis tutoriales aquí en Alberca y este es el último video que les voy a mostrar de lo que son los ejercicios de pecho, de técnica de pecho y esta es la última parte, son últimos ejercicios de técnica y bueno vamos a hacer, en este ejercicio vamos a hacer 3 patadas, una abrazada de pecho y el desliz lo más que puedas exagerando el desliz para que podamos avanzar más vamos a hacer vamos a regreso vamos a hacer vamos a hacer el siguiente vamos a alternar lo que es la patada de delfín y la patada de pecho combinando con la abrazada de pecho la patada de pecho la patada de pecho bueno voy a salir del siguiente ejercicio vamos a hacer salida de banco voy a hacer el de acá va a ser el jalón patada de delfín y iniciamos con el pecho vamos a ver cómo se hace la salida de pecho vamos a hacer salida de pecho entonces se hace un jalón después la patada de delfín y iniciamos con el pecho lo voy a hacer abajo del banco para que también se vea y si se van cuenta lo que hago al iniciar lo que es pecho es un jalón que se hace hacia atrás un jalón fuerte después hacemos lo que es la patada de delfín y nos aventamos con lo que es la abrazada para empezar a hacer pecho eso es la salida de pecho se puede estar practicando no sé cada vez que empieces a entrenar lo que es pecho salida de banco con lo que es el jalón y todo lo que tienes que hacer y bueno este es otro buen ejercicio vamos a ver y bueno puedes ocupar también tus paletas para lo que es la abrazada de pecho puedes combinar con la abrazada de pecho puedes combinar patada de delfín patada de cruel y brazada de pecho y bueno este es el último ejercicio espero que te haya gustado puedes hacer más o menos 200 metros de cada ejercicio de técnica puedes combinar 25 de técnica 25 de crawl o 25 de técnica y 25 de pecho completo recuerda aumentar también lo que es velocidades lento, velocidad fuerte, lento, rápido, lento, rápido o también lo que es contar brazadas es muy importante para que tú aprendas a deslizar más entre menos brazadas hagas mucho más rápido vas a avanzar y no hay necesidad de hacer tantas brazadas sino hacer menos brazadas para poder deslizar nos vemos en el próximo vídeo y a seguir volando un beso muy grande bye